Bernardo Moreno, sonido cañaveral y vamos a iniciar con ese tema sabroso el tema que nos dice, se llama y se titula esa rola que la vamos a dedicar para toda la organización que está celebrando su 12º aniversario esa noche el tema que nos dice lo nuevo del grupo Quintana vamos a empezar con la música sabrosa esa noche comenzamos a bailar Wins Ballas y este es el estilo y el sabor el sabor el grupo Quintana jóvenes a partir de ese momento que ninguna damita se quede sin imaginar esa canción para que la grabe Juanita Lai que ya va a empezar a grabar para que se vaya a los sitios de internet para el ente, el ente más gachondo el que ya no graba nachas, ahora graba chones Juanita Lai vamos a empezar con el tema que nos dice Juan Adiós y se llegó la caña bandota los niños malos, malos, malos y se regaló regalitos, saludos para mis carnalitos malditos niños, malos Brooklyn Barrio esa noche la gente de Nelson Avenue ya presente para el famoso Chinaca Sombra Sombra Terry Loco el Botas Vampiro ese galaco Chusma Gasper Zapito el famoso Chalo Junior S. Vegeta Cachorro Pompeye 1 y 2 Dugui A Especa todos los malditos, los niños malotes muy malotes a Guautepe, Pueblo Guerrero la caña bandota la caña bandota Jimmy Records Jimmy Records Laco Chicano Chinito El Vlad y Bufín Publicidades Hernández El famoso Lalo Publicidades Bufín Cesarín El Iguanita Todos los padrinos de la Cumbia Contigo Cañaverá Siempre pero siempre para siempre Dice la cámara que graba Todo video firmaciones La cámara de Nueva York Pérez ¿Cómo se llama? Me apaguen luces Dice que no se vea nada El famoso del barrio en el sol no se ha llegado El famoso Rudy Russo Estuso Chido Junior Spiley Jordan El famoso Güero Dice para Crescensio El famoso Diosi Iscomóvil 54 El famoso Kiki Puro 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 Y papazote Y papazote del barrio Dice para el magnífico Rojas Magnífico de Nueva York Hoy no más Venga para mi carnalito Jerry Quintero Y DJ Maiko Esteban Hola Dios Dice el águila Deborando una serpiente El orgullo que lleva mi mente Dice con mi gente Ser maldito 13 La gran familia mexicana alza la muerte El maldito Cholo Maggi El Caimán Dice la maldita Pulto Mestriz San Pedrino Igual se puede Puebla Los niños balones Hoy y siempre Sabor Escucha el mensaje Escucha la letra Dice la luna Lumbrando Las estrellas brillando En la maldita nueva era Esa noche se está reportando Pura nueva era Pura nueva era El famoso chamaco Imparable Morales Yoni Eri Zoni Esa noche nos acompaña David Vázquez Strapi Caving Centavito El Dani Henry Hernández Para el sonido impactante Eri Sánchez Raider Para el sonido Samurai Dice Anerloque Esa guerrero Chico de amarillo Fantasmita Chiquito corazón Hoy y siempre Sonido Para mi corazón Solo es un descanso Hola Dios Dice caminando Escuché clarito llegar El killer Con todo su barrio maldito Angelitos malos Muy malos Encedados a cerca El lomo Calipas Coricholo Cholito Dice Beloncino Conzo Huasteco Puro pinche Angelitos malos 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 Reggae de malos Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Así iniciamos Juanes Polay Si piensas que sin ti voy a morir ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dicen el amigo de su dinero Si que es lo que me voy a morir Para mi corazón Conocidos amigos y amigos Te doy gracias a Dios Por habernos crecido Hoy cumplimos Nuestro doce aniversario Padrinos de la cumbia Publicidades Radio Récords El famoso Lalo Publicidades Dupin Angelitos Récords Publicidades Hernández Publicidades Igualita Dice Publicidades El Manopla Jimmy Esa noche para el Seba Publicidades Chichito El Chivito Publicidades Cesarín Publicidades Publicidades La Diablita El Vázquez Dice la Lady Sanidera San Tlapa Guerrero Dice ya llegamos Estamos aquí Brooklyn Dollars Los Malditos 13 La Gran Familia Anza Morir La Gente de San Felipe Dice Doctor Y la Gente de San Pedrito El Cholo El Jimmy Dice el famoso Maruchas Fantasmita Chester El Topo con Kikis El Ruble Manotas Strapi Calceca Allí está para el maldito Caimán La Negra Allí Esa noche dice para Hacia la muerte Malditos Frece La banda que crece y crece Y se llegó la banda De Norrisos Los Niños Malotes La Cañabandoca A huevos Dice porque Dios nos hizo El Diablo nos juntó Somos y seremos Los Niños Malotes De corazón Eso lo dice la China Shorty, Silvia Sureña Inquieta La Quinta Avenida Niñas Malas Niños Malos Gran Familia Norrisos Barrio El famoso Smiley Montezuma Ufa Pesca Sobrino Chinaca Y Jota Hoy presente contigo Cañaveral Siempre pero siempre Sobrino Cañaveral Internacionales Magníficos de la Cumbia Angie García Mi futura madrina Magnífico Rojas El Magnífico Mayor Rojas 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 Bueno, bueno, es aquí nada más, amigo nuestro, la música sabrosa para toda la banda de Puebla, Guerrero, Las Galas, sí señor, a toda la cañabandona que esa noche se dejó venir.